Doy gracias al Señor por devolverme mi estado original, a España. El Señor, creador de todas las cosas, creador de la única cosa que había en un principio, que era España. Cuando todo era España, porque así lo quiso el Señor. Más adelante, fue invadida por bacterias, microorganismos, salgas, plantas, animales. Entonces, pero todos aceptaban que aquello era España, nadie lo ponía en cuestión. Fue entonces cuando llegaron los humanos, y toda esa armonía que había antes, de diferentes seres conviviendo en España, aun siendo de diferentes familias y de diferentes tipos, todos eran españoles, sin embargo, llegaron los humanos. Y contra la creación del Señor, empezaron a dividir el mundo. Y decir, no, esto es China, esto es Japón, esto es Perú y esto es Lima. Fue entonces cuando la armonía en el planeta, en lo que realmente es España, en su esencia, se perdió. Es por lo que ahora hay conflictos por todo el mundo y por lo que el Señor está triste. Y por eso nos manda todos estos males, para castigarnos, por haber destrutado su España. ¡Panía! ¡Panía!